Muy buenas chicos y chicos, estamos aquí otro día más en otro vídeo de minifutbol Iba a subir el vídeo, vale, porque ya son las 6 y iba a subir el vídeo Me he metido en Facebook por casualidad Y he visto estas imágenes que ha filtrado nuestro compi bebé Me he metido en la página de minifutbol y no están No sé de dónde las has sacado Eres una máquina bebé tío Necesito tus contactos Vale, pues la cosa está en lo siguiente, vale chavales Os voy a poner esta imagen por aquí Y atentos Pan, apuntar la fecha 10 de junio Ahí es cuando va a venir la nueva actualización Llega el pase de temporada La primera temporada estará dedicada a la Copa Europea Desbloquea nuevos jugadores Ojo con esto chavales, vienen más jugadores nuevos Mejora los y consigue nuevo contenido exclusivo Ojito, nuevas misiones diarias para que las complete y sigan premios Han llegado a los torneos Reto Europeo, Elite Europeo Oh my god 10, 10 y aún quedan muchos días Se me va a hacer eterno chavales Han llegado los torneos Reto Europeo, Elite Europea Acte con los equipos europeos de Elite Una verdadera leyenda del fútbol Viene a nuestro mundo de minifútbol Habrá que estar atentos No entra el pvp por lo que vemos No sé si aquí abajo hay algo más Me he intentado meter yo en mi móvil a ver si había alguna noticia Y sinceramente a mí me tienen excluido Igual que los jugadores legendarios en lo que estamos viendo Yo ya te digo, os lo voy a enseñar porque no miento Pero no se ve un cagarro Bueno, la cosa está en eso Que lo último que tengo es el último parche y no pone nada más Así que, bueno, no sé de dónde lo habrá sacado Y bueno, también ha filtrado esta imagen Que vamos a quitar una y vamos a poner la otra por aquí Sería esta Así se vería el pase gol o gol pass como lo han llamado, ¿vale? Pone próximamente Europea en 2021 CUP Ojo al dato La temporada empieza en 15 días, 11 horas Prepárate para ganar premios increíbles Pone ventajas del pase de temporada Perfil del jugador dorado Que yo quiero pensar que será como algún marco en el cual Pues donde tienes tu licor no salga de color dorado Quiero pensar Un 10% más de cartas adicionales Pues más o menos lo que nos dan conforme vamos subiendo de liga Acelera la apertura de los sobres de victoria por 1,5 O sea que eso está bastante, bastante bien 12 goles para recoger el sobre goleador en vez de 20 Que eso me parece una tontería Porque al fin y al cabo si juegas mucho vas a meter muchos goles Te da igual conseguirlo ahora que esta tarde Y rango de bonificación No tengo ni idea que es eso, chavales Pero quería traeros esta noticia Así que la tenéis por aquí Y ahora si chavales lo que os voy a dejar es una Legend Cup Creo que no lo he dicho al principio Una Legend Cup que me lo he pasado pipa Os recomiendo que la veáis entera El primer partido es una locura Me he hecho un equipo de épicos y comunes Con los cuales no había jugado nunca o casi nunca Y la verdad que ha salido un pedazo de vídeo Que me he quedado flipando hasta yo mismo Porque me lo he pasado pipa Así que no me enrollo más chicos Os dejo con esta noticia que veis por aquí Os dejo con el vídeo que va a ser un poquito largo Pero bueno, que os quiero un montón Que gracias por el apoyo que me estáis dando Suscribiros, like, todas esas cositas que tenéis que hacer como siempre Y desde aquí un beso enorme para todos, chavales Y nos vemos dentro del vídeo Adiós Muy buenas chicos Así que estamos aquí otro día más en otro vídeo de mi fútbol Yo soy MinikeyserGash Y vamos a empezar Pues mira, ya que me acaba de mandar el mensaje El señor Jormantio Desde aquí Un saludazo tío Vas a salir de primera línea de vídeo Y ahora sí chicos Vamos a entrar dentro del juego, ¿vale? Estaba mirando a ver que podíamos traer al canal Lo primero que vamos a hacer es recoger este pedazo de sobre Que he de decir que nos están tocando recompensas bastante interesantes O al menos abundantes en el sobre verde La verdad es que llevo bastante tiempo con buenos buenos sobres He jugado poquísimo como estáis viendo Miradme, estoy en el puesto 97 Solo hay 3 personas por debajo mía Pero bueno, no es el problema ¿Qué vamos a hacer hoy? Ayer se me olvidó ponerme la equipación que me estáis viendo ahora mismo, ¿vale? Y la cosa está en lo siguiente Nos venimos al vídeo De los pelos rojos, ¿vale? Y el señor Diego Sorato me dijo Hola crack, ¿podrías jugarte un torneito con la equipación Speed Guardian? Que no la he visto usar todavía Vale, he estado mirando mis vídeos Y creo que Hablamos de la misma equipación, ¿vale? La que se llama Speed Guardian Yo creo que uno de los primeros vídeos fue con esta equipación Pero bueno, me da lo mismo, ¿vale? Son los primeros vídeos que si veis al minicayzer de esos vídeos diréis ¿Pero es el minicayzer? Pues sí, tío, era yo Pero bueno, era un poco chungo Bueno, vemos que aquí el señor Luffy desaparece No pasa nada, Luffy, te queremos, tío Aguante, fuerte, sé fuerte Vale, chavales, tenemos un problema No hay nada atractivo Ni en la Legend, ni en la Champions, ¿vale? Porque bueno, si 34 cartas de Punisher Que no sé nunca si jugaré con ese jugador O que ya os he dicho muchas veces Que sí, que hay gente que está jugando Con este jugador en Ligas Tocha, ¿vale? ¿Qué tenemos por aquí? 50 gemitas y 3 sobres ¿Qué vamos a hacer? Pues nos vamos a jugar otra Legend Cup, chavales No hay más, no hay más La cosa es ¿Qué os parece si hacemos como Como una miniserie, no una serie, ¿vale? Sino una racha de partidos en plan O jugar Legend Cups o Champion Cup En plan con jugadores en este caso Véis que tengo pues media de 63 Media de 56, por ejemplo Tal, ¿vale? ¿Qué os parece si empezamos a hacer como Una miniserie en plan Jugadores con media de 45, ¿vale? O de 40, entre 40 y 49, ¿vale? Entonces metemos jugadores que sean de esa media Más que nada Para darle un poquito de variedad Al contenido que estamos teniendo, chavales Porque vemos que el parche se resiste en llegar Y yo creo que podríamos hacer eso Podría ser interesante Así variamos jugadores Vemos como funciona un jugador u otro Y eso yo creo que puede ser bastante, bastante interesante, ¿vale? Así que vamos a empezar con una media más bajita Una media de entre 40 y 49, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos una Dunda Que no sé si poner al señor Dunde O al señor François Creo que al señor François lo pusimos la última vez Vamos a sacar al señor Dunde ¿Vale? Que ahora vamos a buscar jugadores entre 40 y 49 Así que sean así interesantes Que no hayamos probado Por ejemplo, Andersen Es un jugador que apenas se toca Así que voy a meter a Andersen A Smith lo jugamos el otro día Al señor Abdul Que tiene una periquita bastante interesante Y bueno, pues aquí tenemos Juan Montoya o a Luigi Montoya o Luigi 46 de sprint Y este tiene 46 Ya va, pues ya está Este por aquí Que vale, estoy viendo Que a 9 veces hay 22 centrocampistas En donde no tocan Bueno, aquí que podemos meter Tema 40 y pico, ¿vale? Pues vamos a meter al señor Goldin Vamos a meter al The Best Al señor Mario Que Mario ya era bastante bueno Y no sé si meter a Kim O meter, pues, alguno de estos Haldemar Haldemar O un pastel de carne Un pastel de carne No sé Johansen 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 Sergio Sergio es un jugador que lo veo mucho Ah, Sergio a tope No, 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 no Vamos a meter todo Todo Esto por aquí Y ahora viene la gran duda La duda La gran duda ¿Qué podemos meter aquí en la delantera? ¿Vale? No sé Quiero que voy a jugar con WoW Que es otro jugador que me parece otra bestia ¿Vale? Y no sé si meter Ray 43 de sprint Cicinho, tío, 46 Ojito Sadio es que está muy bajo Y blanco, blanco Blanco Tienes el cortón blanco ¿Vale? Pues vamos a jugar con esta alineación Vemos que Tampoco es así Muy, muy, muy Que bueno Podríamos jugar con Black Bueno, es que con una espina Ya jugamos el otro día Pero mira Vamos a hacerlo así, chavales Va Me parece correcto Vamos a jugar así ¿Vale? Y así podremos tener Pues otra alineación Otra alineación Alcoiris Y en este caso Pues vamos a meter al señor Johnson ¿Vale? Vemos que es un equipo Que asusta un poco No, Johnson no podría así Porque ya tenemos a todo Oh my fucking God No tenemos ningún Jugador con media Vale, pues no Vamos a hacer otra cosa Distinta ¿Vale? Vamos a hacer Épico Común Épico Común Así que lo que tenemos que hacer Es meter aquí Un par de bosses Que van a ser El señor Chan Y el que más Spring tenga de boss Tiene 49 Pues de boss Va a entrar aquí En la delantera De chance Cuanto tiene 44 de sprint Venga va chavales No nos liamos Vamos a jugar con esto Es una locura Es una alineación un poco Estrambólica Pero bueno Lo importante es Que vamos a ver La equipación de speech guardian ¿Vale? Aquí estaría El escudo Está brutal Yo creo que lo dije Los colores también están Bastante compensados Y Vamos a darle 30 Una legend cap Con este equipo Chicos Con este equipo No creo que salga nada bien Pero bueno Vamos a intentarlo Que al menos Podemos intentarlo Aquí Al señor The King Un traguito para el body Para que no se me cheque La garganta Que la noto Tencilla Vale Pues nos ponen Al señor Curtis Yo creo chavales Que en los torneos Yo creo que incluso Ya no nos cogen Los Las fotos Nuestras De los perfiles De Facebook Porque en los torneos Casi siempre Juego contra los mismos No sé si acabéis de ver A ese señor Salai A ese señor Kevin de Paz Con 80 y pico De media En el centro Del campo Pero bueno Es que Ni he colocado A los jugadores O sea Me venía aquí De loco Ya veremos Lo que sale aquí Decidme como voy a parar A esos Paradona Tenemos un porterazo En portería Que no Que madre mía Para ganar No van a tener Que Sufrir bastante Uuuu Uuuu Estoy bastante lento Tíos Llevo Esto de De jugar Poco y menos Pasa factura Pasa factura Pasa factura Pero bueno Vamos a ver Quien nos depara por aquí Aquí tenemos al señor Teddy Bear Muy guapa La equipación Que lleva este rival La verdad es que Las zapatillas Con esas Con las calcetas Está bastante guapa Vamos a intentar Que llegue el pase ahí Llega Uuuu Señor Casi metemos gol Vamos a intentar Por aquí Por esta zona Señor Luigi No sé como veis Vosotros chicos Pero No notáis Eso tío No sé No Al menos llevo ya Tres semanas Sin que me toque Un legendario En la tienda O sea En una ley Enca Y yo no sé Si es que han bajado El drop O no entiendo Que ha podido pasar Pero ya te digo Están muy Muy flojas Al menos Mis recompensas En la ley Y diréis Me que es el tío Te acaban de tocar 50 gemas Tío Que hacemos Con 50 gemas Chicos No hacemos nada Tío 50 gemitas Bueno Con 50 gemitas Más un golden shot O sea Un lucky shot Estamos hablando De De un De una revancha En un torneo Pero bueno Mamma mía Cómo corre ese Dios mía Bueno pues Cuidado aquí Porque como nos metan El segundo Ya sí que puede ser Un poquito Terrorífico Como está siendo Verdaderamente No me están gustando Muchos Los jugadores Que tenemos Ya que son bastante lentos Y jugamos contra un rival Que es bastante Más rápido Que nosotros Y eso nos está costando Bastante Llegar No están mis delanteros Por ningún lado Pero bueno Aquí está el señor Debes Que la puede liar Se lía el solo Se lía el solo Chavales Cuidado aquí Porque Aquí nos la hacen Cuidado aquí Volvemos a abrir Patadón al canto Y vamos a intentar salir Otra vez No sé qué Es lo que ocurre Pero hay partidos En los que no soy capaz De pasar del campo Tíos Lo he visto Pero hay un pase en centro Cuidado ahora Cuidado Vale Cortamos Vemos que el señor Abdul Es un jugador bastante rápido Y esto luego Oh tío Oh tío Oh tío Vamos Mario Va Vamos Mario Un pase ahí Un pase Un pase Me cago en la leche Me cago en la leche Vamos Chan Vamos Chan Vamos Chan Dios Tíos Yo estos goles Los celebro con más rabia Porque es que esos Tíos son jugadores Realmente Si es que estamos Un palmo Tío Estaba un palmo Tira afuera Tío Es que está un palmo Tira afuera Verdaderamente Sí que se nota La calidad de jugadores Por aquí Pues el señor De Kevin De pase Va a ir El solo Menos mal Que ha fallado Casi la ligamos Y damos un córner Pero hemos aguantado Bastante bien Vamos a aguantar Un poquito Que se termine El partido Por aquí Y no sé Si llevar este partido A penalti Chavales Porque está Bastante Duro Ya digo Me cuesta Un montón Pasar Como me Madre mía Como Como La liemos Un poquillo Lo vamos A pasar Bastante Crudo Como aquí Que acabamos De pegar Un pase A Narnia Tío Madre mía Tío Ay Que forma De sufrir Pero porque Me mito En estos Platos Porque me mito Yo en estos Platos Vale Aquí El pase Va a ir A salar Lo sabéis No No A ir a salar Por menos Mal Otra falta Arbitro Tío Esto ya no me gusta Chavales Conforme van subiendo La falta Me va a hacer un chute Y Puede que nos vayamos De casa En el primer partido Vale Vale Va a parar El portero Vale Tocamos un poquito Por aquí Podemos llegar A penaltis Minuto 13 Vamos a intentar De todas formas Meter gol Nos lo vamos a jugar Con este Parecía que sí Pero no Cortamos rápido Que no coja El balón Cuidado Uff 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 Y uff Y uff Bueno aquí sabéis chicos Que tenemos Nuestro truquito Que es Apuntar Entre la línea Del calzoncillo Del portero Y bueno Pues aquí ya sabéis Mira a la derecha Mira a la izquierda Y derecha Uff ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no ha llegado Dunde? Si la habíamos pillado Sabíamos que La habíamos pillado Tío Vale Volvemos a apuntar Tienen a Nowak En la portería Nowak Te quiero Vale chavales Primero derecho Segundo izquierdo Derecho Derecho No No tío No tío Querían que perdieran Es que estaba claro Era un partido En el cual se veía Que Que lo que interesaba ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Vamos Vamos Chavales Vamos Tío Vamos Vale Vamos a apuntar mejor Vale 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 Ha sido fallo mío Creo que ha apuntado Un poquito más abajo Pero bueno Está la cosa dura Vamos A la derecha otra vez Vamos Vamos Chavales Vamos Tío Vamos Te lo juro Estos partidos Ya lo digo Son Flipantes Vale Y me decís Se ha apetado Me va a tocar reiniciar Pero no 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 Curtis Tío Me has hecho pasar Las canutas Y encima serán Simplemente 5 gemas Ni nada Esperaos Porque Ostras Oliver Tío Me ha tocado jugar Contra ti Tío Me ha tocado jugar Contra ti Oliver ¿Eres tú? Si eres tú Déjamelo en los comentarios Tío ¿Eres tú? No creo Tío Yo no sé si alguna vez Os he tocado como rival Pero yo creo que no Tío Yo creo que no podemos No nos ponen ni los iconos Para que juguemos Entre nosotros Chavales Bueno vamos Segundo partido Vemos que tiene una delantera Bastante Interesante De las que me gustan a mí El señor Lannister El señor Fusilli Vale Buena cagada Primera cagada El partido No está mal Vamos Cortamos rápido Por eso Vamos Vamos de vos Vamos de vos Esta chanja ahí Esta chanja Increíble Increíble Chava Y estoy Como me gusta Mini fútbol Tío Como me gusta Mini fútbol Vale Partimos pierna Vale Partimos pierna Aquí Vamos Estamos esperando El de Marque de Chang He visto chicos Que hay como un Una cosilla Que os voy a enseñar Ahora a ver si vuelve a ocurrir Y es Cuando ves que tu jugador Hace el desmarque El defensa contrario Hace como un amago Pero cuando tú Estás cargando el pase Se te pega tu jugador Entonces te fastidia El pase al hueco Que en este caso Pues Lo hemos solucionado Con una entrada Mamma mía Que pase Que pases tío Yo decía Chavales Podéis probar Cualquier jugador Porque verdaderamente Es un jugador Que no se nota Mucho la diferencia Ostras Si que se nota De perdonarme Perdonarme Por deciros Semejante Semejante A ver Ración que os dije Ojo Ojo Uff Era demasiado bueno No es el tercero No Oh ¿Qué pasa aquí? Madre mía Dos al suelo Dos al suelo Es un atraco Dos al suelo Vale Vale de best Vale de best Vale de best No ¿Qué pasa ahí? No Vale 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 Otro pase el juego Uff El portero se ha movido antes Porque sabía que iba a cruzarla Ahí a tope Va Recuperamos Recuperamos Chavales Recuperamos Recuperamos Madre mía Intento de ir a hacer La jamaicana La jamaicana La jamaicana Madre mía No pita No pita final Esto no puede ser 2-0 Chavales Este partido Estamos más tranquilos Que el primero El primer partido Es una prueba de fuego En plan A donde íbamos Con ese equipo Pero bueno Uff Madre mía Que pases Esa De bestia Pero tranquilo Tío Pega una pata Tranquilo Tío Si Si ha sido Para ti De bestia Una bestia Que bueno fue eso Chicos Ya os contaré Cosilla Conforme vayamos Creciendo En suscriptores Ya os iré contando Cositas Que Soy un fenómeno Soy un fenómeno Chavales Soy un fenómeno Fuera de aquí Vamos a ver Ojo El pasecito De voz Y vamos Chavales Vamos Este partido No tiene nada Que ver Con el primero Que lo hemos pasado Dura Dura Duramente Pero bueno Chavales Está claro Que Oh Cuidado Que se me ha emocionado Cuidado 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 Que bueno soy Que bueno soy Que bueno soy Que bueno son Mis jugadores Más que yo Porque Madre mía Madre mía Que forma de jugar Mira 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 Por aquí Ruletilla Pum Paz Increíble Se queda Luigi Solo Mario Luigi Increíble Que equipazos Hemos marcadas Nos hemos montado Aquí en un momentico Yo creo Que es La equipación Al ser Space Guardian Todos estos Vienen del espacio Tío Patadón Del espacio Y Lo venimos por aquí Y pum Patadón Del espacio Y Patadón Del espacio Increíble Es increíble Que equipazos Hemos montado Chavales Mira Pum Patadón Del espacio También Ponar Patadón Del espacio Que no Llego Para Posar Así Yo creo Que son los nervios Del primer partido Pero bueno Segundo partido Que nos llevamos Y Aquí Esto es una Pasada Tío Estoy Disfrutando King Bueno Disputo Un torneo Se ve Se ve que Si juegas El primer partido No se considera Disputar Un torneo Tienes que Al menos Ganar Uno Bueno Vale Hemos conseguido Ahí Tres cartitas Raras Encima Chavales Me ponéis Los dientes Larguísimos En el grupo Del facebook Que a todos Os tocan Legendarios A todos Os tocan Cosas Bonitas Y a mi No me Toca Nada Anderson Sos un crack Boludo Sos un crack Te tengo Fichado Acá Bueno Llegamos Al final El señor Eugé Ha metido Un 3-0 Le ha metido Un 5-4 A maja Por cierto El señor Eugé Hemos jugado Bastante Con él Vemos que La media Es más alta Que nosotros Pero Acostumbrado A ver las medias De 800 Y tal Se nos queda Un poquito Como No sé Como un poco Raro Pero bueno Vemos que El tío Tampoco Abuso De jugadores Legendarios Ni tal De todas Formas Sigo Pensando Chavales ¿Os ha tocado Alguna vez Algún equipo Que tenga Jugadores Míticos Sigo Sin ver Los jugadores Míticos En juego No sé Si Si esto Tiene que ver Porque no los quieren sacar Hasta que no estén Todos en plan Para no hacer Spoiler Pero bueno Podrían Dios Pero que es esto Pero a donde Ibas Tío O simplemente Lo que quieren Es Pues eso Ponernos los dientes Largos O la gente Que no los conocía Pues en plan Pues Que sigan Sin conocerlos No Verdaderamente No entiendo No lo entiendo Pero bueno Los que compraste Esa spider Que he visto Que Que sois Muchísimos Verdaderamente A lo mejor Me arrepiento Luego de no haberlo Comprado Pero bueno Es que ya os digo Tíos 15 pavos Y por ahora No están trayendo Nada así Interesante Las actualizaciones Por ahora Tardan bastante Pero bueno Yo que sé Patadón increíble Vemos allí No No está Vale Vale Espera Tío Hermito Cagón Vale Vemos que el rival Tampoco es Mira mira Es más lento Que yo Es más lento Que yo Vemos que no Tampoco es Bueno No te preocupes Te ves No te preocupes Tío Llegará el gol No te preocupes Somos un equipazo La cosa Pues esa chavales Que ya se me ha ido Se me ha ido Se me va la cabeza Ya se me ha ido La cabeza Totalmente Que Que no sé No sé Ya Ayer Que huele Por favor El boss De más De más Señores De más Aquí está Que Llevo dos días Encima fallando El look y shot O sea que Es que Ni he metido El euro 99 Que le solía meter Para el golden También me lo estoy jugando En sitios Que no estoy acostumbrado A jugarlos Y bueno Pues Yo que sé Va a traer un poquito De variedad Y nada Es imposible Hay algunos tiros Que A punto Parece que van a la zona Y luego se van A júpiter El otro se fue A narnia Pues Cada uno se va A un sitio Pero bueno La cosilla Madre mía Nos han dejado el pasillito El pasillito Y aquí me estoy yo Para medir un golazo Que grande A Kim Es un jugador Que en equipos rivales Es bastante bueno Y por aquí Pues parece que También Un cuidado Mamma mía Tío Ha tenido una dunda Y se ha metido gol Se ha metido gol Porque eso Lo había parado Literalmente Pero bueno No vamos a echar la culpa Al pobre portero Que está haciendo Un buen trabajo Dentro de lo que cabe Vamos Luigi Patadón Como si hubiera visto Una set allí En el juego de Mario El señor Verdaderamente Chang Chicos Es un jugador Que me ha llevado Me ha llevado Una grata Impresión De él Veía demasiadas piernas Vamos Goldie Vamos Goldie Muy buena Goldie Vale Chang Nos llevamos buena impresión A Kim También Abdul También me ha molado Bastante O sea que Hay jugadores Bastantes interesantes Que a lo mejor No probamos Madre mía Madre mía Esto que es Ya lo digo Chang Creo que Diego de la Vega Lo juega Al menos Creo Vale Porque Como ya te digo Me gustan los rangos asiáticos Y eso Chang Aparte de tener el hombre Totalmente asiático Creo que también tiene un poquillo De rasgo asiático Y verdaderamente He cuidado aquí Que no me alían Verdaderamente Yo creo que Es un jugador A tener en cuenta Me está sorprendiendo bastante Me gusta Me está gustando incluso Mucho más Que jugadores épicos Como Goldie O O Debes Bueno Es que Debes Tampoco es Y Dios Se me ha ganado Una Legend Cup Con este equipo Pero que me estáis contando Estoy Ya te digo Lo siento Amor Eugenic Siento por haberte Ganado Bueno Nos llevamos 50 gemitas Pal body Que no están Nada mal Con este pedazo De equipazo Que nos hemos montado Así como el que no ha querido La cosa Y vamos a ver Cuál es nuestra réplica Y mirad esto Tíos Es que Que depresión Tío Que depresión A ver que en verdad Si lo pensáis Son 6 sobres azules Por 300 gemas Y si nos vamos A la tienda Eh Ah bueno No Porque Son 3 por 3 O sea Son 125 gemas Por 3 sobres azules No sé Ni si vale la pena ¿Sabes? O sea No sé Ni si vale la pena Si te compras aquí Son 250 Bueno Luego son 34 cartas Pero que no te las ganas Seguro ¿Sabes? O sea Es que encima No es ni rentable Pues bueno Chavales Ha sido un placer Traer esto Cada vez nos queda Menos para el Sobraco este Que Que el señor De Notorious Me dijo que a él Le tocó una chusta Pero tío Yo tengo que decirte Desde aquí Que a mí me va a tocar Una legendaria Y bueno chavales Que no me enrollo más Que llevamos 24 minutos De vídeo Y Yo creo que Tanto vídeo Se aburra a veces Pero bueno chavales Ha salido Una leyenca De película Sobre todo Del primer partido Es espectacular Y encima Ya te digo Una alineación Que nos hemos inventado En un momento Y chavales Que somos una máquina Así que muchísimas gracias A todos Like, suscripción Si no estás suscrito Revienta la campanita Y que nos vemos En el Próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!